Leo Producciones, la marca del éxito Y que viva los priostes Que viva Y que viva el divino niño Jesús Que viva también ¡Ena, ena, 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 ena! ¡Cero, fechichero, fechichero, fechichero! ¡Si, señor! ¡Buelto, si, da, vuelto, si, da, vuelto, si, da! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Como dice el chavo de noche! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Esta, ena, 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 ena! Aprovechan, aprovechan los últimos cartuchos Suena, 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 suena bonito, suena bonito A ver, la agenda mazalegre, ¿dónde? La agenda mazalegre Quiero ver a la personita que está en juicio Ninguna, ella, ella en la botella Y así se baila, ¿no es cierto? En las fiestas de San Pedro En las entradas de gallo Eso sí, eso sí, eso sí Rico Suena, suena A ver, ¿cuántos van a bailar el San Pedro? El San Pedro, eso Así se bailan las fiestas de San Pedro Rico, rico Es el páramo para el mundo La onda del sabor Junto a Leo Producciones La marca del éxito, su señor Desde Quince, Ecuador ¿Dónde están los sobrevivientes? Los sobrevivientes, ¿dónde? A ver, quiero ver a la solterita, alzar la mano A ver, a ver Ay, 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 suave, suave Patricio, déjale, déjale, Patricio Oye, Patricio Déjale, déjale Ay, 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 ay Ay, 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 ay Chino a manejo, ay Chino a manejo, ay Eso sí, señor, señor Chino a mina, chino a mina A ver A ver ¿De dónde salas que salga más a la rica guayusa? A ver, quiero ver Esto es la onda del sabor Sonando, sonando En mi lindo Ecuador Suena, 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 suena ¡Qué rico! ¿Y dónde salas? No nos va a ir a nada, a ver ¡Gracias! 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 Suba, 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 suba Ayúntale, 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 ayúntale ¿Cómo quisiera ser el gabinán para comerme a las flaquitas y a las gorditas? Y las cariñocitas, ¿dónde? Eso Y los cariñitos, ¿dónde? Ya mimo, ya mimo esa chuma para grabarle Como quisiera ser el gabinán para comerme muchas champonitas Como quisiera ser el gabinán para comerme muchas champonitas Y las gorritas tienen carnecitas, y las flaquitas son cariñositas Y las gorritas tienen carnecitas, y las flaquitas son cariñositas Así como esas, así como esas de hojitos azules Vuelta cita, vuelta cita, vuelta cita, vuelta cita Y que viva el niñito Jesús Que viva los senadores Que viva los que bailan Así A ver, otra vez, otra vez Dice Como quisiera ser el gabinán para comerme muchas champonitas Como quisiera ser el gabinán para comerme muchas champonitas Y las gorritas tienen carnecitas, y las flaquitas son cariñositas Y las gorditas tienen carnecitas, y las flaquitas son cariñositas Ah Y yo con sed y desperdiciando la cerveza Ah, pues casi Eso Tangi pajo, tangi pajo, tangi pajo ¿Sí, sí, 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 sí? A ver La gente de Canagua Eso La gente de la Loma, ¿dónde? Como quisiera hacer en mi vida Para comerme muchas chas bonitas Como quisiera hacer en mi vida Para comerme muchas chas bonitas Y las gorditas tienen barbecitas Y las flaquitas son cariñositas Y las gorditas tienen barbecitas Y las flaquitas son cariñositas ¡Salud, salud! Así se baila como ella Como ella el timbalero Ella el timbalero Enséñale, enséñale Y a mí mismo se duerme ¿Y dónde está la siontería más alegre? A ver, esa es la única, ¿no es cierto? Y yo disponible ¿Quiere ver, quiere ver a la siontería? Como quisiera hacer en mi vida Para comerme muchas chas bonitas Como quisiera hacer en mi vida Para comerme muchas chas bonitas Y las gorditas tienen barbecitas Y las flaquitas son cariñositas Y las gorditas tienen barbecitas Y las flaquitas son cariñositas Y las flaquitas son cariñositas Como se baila Como se moza Así, ¿no es cierto? ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Y! ¡Rico! Rico en sabor Al estilo de la onda del sabor Es el mar amor Para el Ecuador Así se baila, así se baila Baila feliz, baila feliz Como quisiera hacer en el govino Para comerme muchas chas bonitas Como quisiera hacer en el govino Para comerme muchas chas bonitas Y las gorditas tienen barbecitas Y las flaquitas son cariñositas Y las gorditas tienen barbecitas Y las flaquitas son cariñositas Aprovechen, aprovechen Las últimas chas bonitas Porque mi pianista ya se duerme Ya se duerme ¡Ey! A ver, ¿dónde están los que están tomando la rica guayusa? A ver, álceme la mano, álceme la mano A ver, quiero ver, quiero ver Uy, 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 uy ¿Dónde están las rositas marías? A ver, ¿dónde están las rositas marías? ¡Jote, jote, jote! ¡Óyeme, Mari! ¡Jale, jale, 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 jale! ¡Jale, jale, jale, jale! Yo te quería, Rosa María Yo te adoro, Rosa María Yo te quería, Rosa María Yo te adoro, Rosa María Pero me engañaste, Rosa María Jógalos, diré, Rosa María Leo Producciones desde el Quince, Ecuador Desde el Quince, Ecuador Rosa María ¡Jale, jale, jale! ¡Agua! 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 ¡Vanza la gente bailadora! ¡Vanza agua! ¡Vanza agua! Quiero ver, quiero ver A la noche ya va más grande ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Saluden, saluden a la cámara, saluden! ¡Eso sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Yo te quería, Rosa María Yo te adoraba, Rosa María Yo te quería, Rosa María Yo te adoraba, Rosa María Pero me engañaste, Rosa María Luego te largaste, Rosa María Pero me engañaste, Rosa María Luego te largaste, Rosa María ¡Vanza la solterita más grande! ¡La solterita! ¿Cómo se baila la solterita? A ver, quiere ver, quiere ver, quiere ver ¡Moviendo la cadera! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Moviendo la cadera! 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 Rosa María, yo te adoraba, Rosa María, yo te quería, Rosa María, yo te adoraba, Rosa María, pero me engañaste, Rosa María, luego te largaste, Rosa María, pero me engañaste, Rosa María, con el vecino te largaste, ¿no es cierto? Hola, soy yo, 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 soy yo Quiero ver a la familia, pingo Yo te quería, Rosa María Yo te adoraba, Rosa María Yo te quería, Rosa María Yo te adoraba, Rosa María Pero me engañaste, Rosa María Luego te largaste, Rosa María Pero vengo a hacer Rosa María Ruego a tener gaster Rosa María Vuelta cita, vueltacita, vueltacita, vueltacita Rico en sabor Yo te quería Rosa María Yo te amo la verdad Rosa María Yo te quería Rosa María Yo te amo la verdad Rosa María Pero vengo a hacer Rosa María Luego te largaste Rosa María Pero vengo a hacer Rosa María Luego de la casa Eso Loguista Eso sí Caraguay Correos Caraguay Once la familia Batigo Once la familia Quilombo aquí Y donde la familia Pílico Once la familia Que sea Caraguay, Caraguay Mamita Es el gusto Caraguay, Caraguay Mamita Puti gusta Bunaní Bunaní Mamita Puti gusta Bunaní Bunaní Mamita Esa es la verita Entra con Jonde, jonde, jonde Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Eso sí Eso es para bailar Y gozar Ojo sí Caraguay, Caraguay Mamita Ojo sí Caraguay, Caraguay Mamita Ojo sí Da monaní Monaní Mamita Ojo sí Da monaní Muy orizó Muy orizó Muy orizó Muy orizó Muy orizó Muévete Muévete Como anoche Trago gusta Monaní Monaní Mamita Trago gusta Monaní Monaní Mamita Cerveza Caraguay, Caraguay 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 Mamita Ojo sí Ojo sí Conojo sí Ojo sí Caraguay Caraguay Mamita Ojo sí Caraguay Caraguay Mamita Ojo sí Tengo Noaní Caraguay Mamita Así está Así está Así está Así está Los fríos El hombre La familia Pinta ¿Dónde? ¿Dónde? Eso La familia Andronco No hay No te gusta Monaní Monaní Mamita No te gusta Monaní Monaní Mamita Trago Cerveza Caraguay Caraguay Mamita Trago Cerveza Caraguay Caraguay Mamita Eso sí Así está Jale 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 Un milito Jale 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 Oye Oye Mejor Jale Toma 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 Amigo Eso 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 Vamos Vamos En la bolsita Bien Rico Bien Rico Sigue 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 Y Eso sí Vuelta ¡Vuelta! 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 ¡Eso! ¡Eso si! ¡Y que viva! ¡El niño Jesús! ¡Que si no! ¡Eso! ¡Viva! ¡Y que viva los rioses! ¡Viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelta la soltería! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Vuelta a la soltería! ¡Vuelta a la soltería! ¡Eso! ¡Eso! Leo Producciones La marca del éxito Se pone el sentimiento ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los bailadores? ¡Fuertecita! 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 ¡Eso sí! ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los que están tomando la rica Guayuz? Veamos a ver, siéntale, 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 siéntale. Leoproducciones, la cámara que llega. La gente bailadora, donde? La gente bailadora, a ver.